Es que me caí hace tiempo en un viaje y sigo mal en Japón. Pero vine en el hospital y Luciano me decía, mamá, no me puedes dejar, ¿qué voy a hacer sin ti? O sea, de verdad sentí que me m***, no pude respirar por un par de minutos o no sé cuánto fue, a ver si me hizo eterno. Devastada. Leti Calderón revela su secreto. ¿Qué le pasó en Japón? La situación de Leti Calderón con su pie lesionado ha sido motivo de inquietud y especulación. A pesar de sus esfuerzos y tratamientos, la recuperación ha sido lenta y la actriz se ha visto obligada a padecer malestares constantemente. Es claro que esto está afectando su calidad de vida y su capacidad para llevar una vida normal. La pregunta es si podrá superar este obstáculo, sin recurrir a una intervención quirúrgica. La conocida protagonista de Esmeralda, ha estado lidiando con las secuelas de una caída ocurrida hace meses, un incidente que ha tenido un impacto significativo en su bienestar y ha sido objeto de atención mediática. Durante una entrevista exclusiva con el programa de Primera Mano, Calderón habló abiertamente sobre el incidente que vivió en marzo, cuando se encontraba en un viaje a Hiroshima. A pesar de los tratamientos y cuidados médicos recomendados, que incluyeron pomadas, ejercicios y el uso de una venda elástica, su recuperación ha sido mucho más lenta de lo esperado. La actriz admitió que aunque no presenta fracturas, si padece un malestar con el tendón, que ha complicado su recuperación. Con un toque de humor, la actriz atribuye sus inconvenientes de salud a las secuelas de la edad, un comentario que ha generado tanto simpatía como interés en sus seguidores y medios de comunicación. A pesar de sus contratiempos, Calderón ha mantenido una actitud positiva. En sus redes sociales, compartió imágenes de su viaje a Japón, donde se mostró sonriente y disfrutando de la experiencia. Sin embargo, no hizo mención del incidente en ese momento, un detalle que solo se reveló más tarde durante la entrevista. La actriz también ha sido vista en eventos públicos con el pie vendado, lo que ha generado especulaciones sobre su estado de salud. En un evento reciente en la Ciudad de México, Calderón volvió a hablar sobre el tema y las dificultades con que ha tenido que lidiar desde entonces. Aunque su vida diaria y profesional continúan, el malestar que experimenta sigue siendo un desafío constante para ella. Por otro lado, Calderón compartió que se siente orgullosa por los logros de su hijo Luciano, quien recientemente completó un diplomado en gastronomía y está en proceso de terminar su carrera en el mismo campo. Los fanáticos y seguidores de Calderón han respondido a su situación, sugiriendo diversos médicos y tratamientos para ayudarla en su recuperación. La recomendación de usar plantillas en los zapatos también ha sido mencionada como una posible solución para aliviar las molestias que tiene. Este es un momento crucial en la narrativa de Letty Calderón y cada detalle cuenta. Lo que ahora se nos presenta no es simplemente una historia de recuperación, sino una trama llena de tensión, misterio y posibles consecuencias de gran alcance. Manténganse atentos, porque lo que podría parecer una simple molestia, podría tener repercusiones mucho más profundas de lo que jamás imaginamos. Terminó hospitalizada Letty y terminó por su vida. ¿Y sabes cuál era su mayor preocupación? Un chavito. Pero el doctor prefirió dejarme un día en el hospital para hacerme más estudios, le hicieron resonancia, tomografía, análisis. Y es una migraña y que le llaman cefalea explosiva. Me asusté muchísimo porque sí me explotaba la cabeza. ¿Qué le pasó a Leticia Calderón? ¿Por qué fue hospitalizada? ¿Y cuál es el estado de salud de Leticia Calderón tras ser hospitalizada de emergencia? Leticia Calderón es una de nuestras actrices favoritas, y por supuesto, ha estado en el ojo público en varios escándalos, principalmente debido a su relación y posterior divorcio con Juan Collado. Lo que causó gran preocupación a sus seguidores y al público en general fue su reciente ingreso al hospital. Durante una entrevista para el programa Sale el Sol, la protagonista de la telenovela, Esmeralda, reveló que tuvo que ser internada en el nosocomio. Explicó que fue una situación sencilla, relacionada con fuertes dolores de cabeza. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que nos aquejan estos síntomas, impidiéndonos soportar la luz o incluso parpadear? Leticia Calderón vivió exactamente esta situación. También explicó que acudió al hospital principalmente para someterse a una serie de estudios con el fin de descartar posibles complicaciones más serias. Durante una entrevista, mencionó que se trató de una migraña, también conocida como cefalea explosiva. Admitió que se alarmó mucho al sentir una presión intensa en la cabeza, y afirmó que sentía que su cabeza estaba a punto de explotar, pero finalmente, agradeció a Dios que solo se tratara de un dolor intenso. Al igual que muchas personas, Leticia Calderón podría estar experimentando estos síntomas y condiciones debido al estrés generado por la agitada y acelerada vida actual. Con un sinfín de responsabilidades y pendientes, a veces incluso con una agenda meticulosamente organizada, aún así pueden surgir imprevistos de manera inesperada. Un ejemplo inesperado de esta realidad fue el huracán Otis, que arrasó con gran parte de Acapulco Guerrero. Ella reveló con tristeza en la entrevista que poseía un departamento en este hermoso puerto, el cual quedó completamente destruido. Añadiendo que además de no tener seguro, no sabe qué hacer, y que definitivamente, no sabe cómo Acapulco se recuperará de esto. Al escuchar que el estrés puede desencadenar muchas enfermedades, la artista de 55 años también comentó que quienes vivimos en la Ciudad de México estamos siempre bajo un constante estrés. Por lo tanto, es necesario encontrar maneras de calmarnos. Sin embargo, con situaciones como la de Acapulco, es difícil saber qué hacer. Su expresión de pesar es comprensible, ya que para muchos no es posible visitar este puerto para verificar el estado de sus propiedades, debido a las restricciones impuestas. Leti mencionó que aún no se siente preparada para ir a Acapulco y enfrentar la realidad, ya que es realmente desolador presenciar como una propiedad, un patrimonio construido con tanto esfuerzo, dedicación y tiempo. Se desmorona de la noche a la mañana debido a circunstancias naturales inevitables. La experiencia es innegablemente muy impactante y difícil de asimilar. Leticia Calderón afirma que no ha ido ni tiene intenciones de ir, pero ya le enviaron fotografías, y literalmente, no quedó nada. Esta situación no solo ha afectado a Leticia Calderón, sino también a numerosos personajes públicos, y por supuesto, a mucha gente en general que jamás anticipó la devastadora fuerza.